¡Hola de nuevo Tunes! ¿Cómo estáis? Vamos con el segundo grupo de señales que aparecen nuevas para 2023. Las nuevas señales de reglamentación. Empezamos con la famosísima R2, detención obligatoria o stop. Aquí lo único que cambia es la tipografía, es decir, las letras que hay dentro. Como ya sabréis, indica obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o si no existe, inmediatamente antes de la intersección y se debe el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. Debemos parar el vehículo si o si venga o no venga nadie. Si por circunstancias excepcionales desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente. Avanzaremos un poquito más adelante hasta que veamos bien y nos volveremos a detener para hacer el doble stop. Vamos con la R18, esta sí que es nueva, entrada prohibida a vehículos de movilidad personal. Si no nos la encontramos de frente, si vamos circulando con un patinete eléctrico, por ejemplo, no podremos entrar. Deberemos bajarnos de él y circular andando. La R19 indica entrada prohibida a ciclos y a vehículos para movilidad personal. Es igual que la anterior pero esta vez también prohíbe la entrada a ciclos. R120, entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otras circunstancias ambientales. Vamos que indica la prohibición de entrar a vehículos según la etiqueta ambiental que lleven. Las condiciones se especificarán en un panel complementario S860 o en un cartel en el que se incluya la señal. Pues en estos cartelitos ya indicarán qué vehículos y qué etiquetas pueden pasar a partir de la señal. La R307A indica parada y estacionamiento prohibido hacia ambos lados de la señal. La R307B, parecido a la anterior, parada y estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha. En este caso sería prohibido parar y estacionar a la derecha de la señal. Igual a la anterior pero esta vez estará prohibido parar y estacionar al lado izquierdo de la señal. Esta ya la teníamos, la R308E, estacionamiento prohibido en vado, pero han añadido debajo la palabra vado. Recordamos que está prohibido el estacionamiento incluso para el dueño del vado, pero está permitida la parada. La R308F, estacionamiento prohibido hacia ambos lados de la señal. La R308G, estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha. Es parecido a las anteanteriores. La R308H, estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha. En este caso, lado izquierdo. Vamos ahora con las señales de obligación. Recordad que las vamos a conocer porque son redondas y de color azul. La R407B, vía reservada y obligatoria para ciclomotores. Es decir que si conducimos un ciclomotor de 2, 3 o 4 ruedas y encontramos esa señal, obligatoriamente tenemos que circular por dicha calzada. No podemos hacerlo por otra. Y además va a prohibir al resto de usuarios utilizar dicha calzada. Bueno, tenemos la R420, vía reservada obligatoria para vehículos de movilidad personal. Obliga a los conductores de vehículos de movilidad personal a circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla. Si soy un patinete eléctrico obligatoriamente tengo que ir por esa calzada. Si soy por ejemplo una bicicleta tengo prohibida la entrada. Solamente vehículos de movilidad personal. La R421 vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal. Sería igual que la anterior pero esta vez se permite la entrada a los ciclos. Prohibido a todos los demás usuarios que no sean vehículos de movilidad personal o ciclos de utilizar esa calzada. R422 desmontar y continuar a pie. Obligación para los usuarios de ciclos de continuar a pie. Si dicha obligación se limita a ciertos periodos se indicará mediante un panel complementario. vamos que si vamos con una bicicleta al ver la señal nos tendremos que bajar y empujar. Es decir nos debemos convertir en peatones. R510 fin de vía reservada y obligatoria para ciclomotores. A partir de la señal deja de ser aplicable una señal anterior de vía reservada y obligatoria para ciclomotores. La R15 sería lo mismo pero nos indica fin de vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal. A partir de esa señal ya podrán entrar cualquier tipo de vehículos a no ser que haya otra señal que lo prohíba. R516 fin de vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal. Y esta sería la última señal nueva que va a aparecer en 2023 del grupo de las señales de reglamentación. En las siguientes diapositivas os dejo las señales que van a desaparecer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!